Tanto en esta noche Hay un llanto triste, muy dentro de mí Solo yo comprendo, estirándolo Pasas por mi lado, en brazos de otro Pintiendo tu sonreír Yo que fui tu amante, no me acostumbré A sentirte lejos, lejos de mi ser Pan, pan, panada Lejos, lejos de mis ojos Pan, pan, panada Lejos, lejos tú y yo Música Hay un llanto triste, muy dentro de mí Solo yo comprendo, estirándolo Pasas por mi lado, en brazos de otro Pintiendo tu sonreír Yo que fui tu amante, no me acostumbré A sentirte lejos, lejos de mi ser Pan, pan, panada Lejos, lejos de mis ojos Pan, pan, panada Lejos, lejos de mis ojos Pan, pan, panada Lejos, lejos de mis ojos Pan, pan, panada Lejos, lejos tú y yo Pan, pan, panada Lejos, lejos de mis ojos Pan, pan, panada Pan, 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 panada Lejos, lejos de mis ojos Gracias.